Bienvenidos a Dantes Estelares, mi tribu de gente rana. Y hoy voy a explicar otra. En esto de explicar, 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 voy a explicar una diferencia que me pidió una alumna y me pareció genial también compartirla con ustedes. Una alumna del curso de Metafísica Cuántica. ¿Qué es Metafísica? Que es física y metafísica. Bien, venimos en una saga de explicarte mi visión particular de la ciencia, de lo maravillosa que es, pero que para mí es peligroso endiosarla y ponerla como único val de conocimiento y en un lugar de poder, dogma, es decir, casi religioso. Bien, porque no cumple con su primera premisa, que es dudo. Dudo de todo. Bueno, yo dudo hasta en la ciencia. Bueno, no importa. Eso es otro video. Ah, ¿quién soy yo? Maricía Nefer, coach astral cuántica. ¿Querés saber más de mí? www.lunasobremi.website y ahí te cuento cómo vengo del palo de la ciencia, matemática y gastronomía y 40 años de experiencia en ciencias ocultas. Y dije astronomía, no gastronomía, porque tengo, pues, se puede escapar porque hay unas empanadas riquísimas que veo ahí y tengo hambre. Bien. Suscríbete y toca la campanita. Y vamos. A ver. La ciencia física lo que estudia son los sucesos y quiere explicar las leyes que acá dominan al universo conocido. ¿Sí? Cómo se forma, plantean modelos para poder entender. Y algo que tiene la ciencia, que es muy gracioso, es que predice. No, 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 vale. Eso es la astrología, la tarot. No, señoras y señores. ¿Por qué te crees que un meteorólogo estudia tanto? ¿Por qué te crees que un físico estudia tanto? Quiere tener un modelo para predecir lo que va a venir. Si yo sé cómo son las leyes del universo, puedo establecer lo que va a suceder. Punto. Por eso digo que es peligrosa la ciencia. Porque en esto de saber cómo sucede y de predecir, se pueden mandar macanas muy grandes. De hecho, hubo científicos que avalaron que había una raza superior, Arya. Y le dijeron a Hitler, científicamente he probado que la raza Arya es superior, listo, matá a todo el mundo. Ni hablar de prácticas forenses en países donde hay pena de muerte. Y demuestran, demuestran que fue él. Acá están las pruebas, después las pruebas estaban contaminadas, los midieron mal, se equivocaron. Lo cual le puede pasar a cualquiera, sí, pero no me la indioses. Entonces, la física las mide en el universo conocido y establece las leyes que lo gobiernan, planteando un modelo para poder anticiparse. Ok. Metafísica. Cada vez que le meto el meta adelante, ese prefijo, estoy diciendo más allá de. Más allá de la física, es decir, lo evidente, lo paranormal, lo que no se puede explicar. De hecho, en una práctica filosófica la metafísica, la utilizó Aristóteles, era algo que decía en la antigua Grecia, digamos, metafísica tiene que ver, hay un resurgimiento después en el siglo XVIII, XIX, a través de retomar saberes ancestrales, ya más ocultistas, más con otro tipo de prácticas. Pero antes se la consideraba parte de la ciencia, es decir, quiero saber más allá de lo evidente, más allá de lo que puedo medir. Eso era la metafísica. Hoy lo tomamos como aquello que yo, además de poder no medir, me puedo valer de experiencias, de prácticas, explicaciones, a veces sí dogmáticas. ¿Qué es dogmática? Que bajan por revelación, es decir, mirá, acá tenés paquetes así, pum, pero no peros. Bueno, el no peros también le pasa a la ciencia, porque la ciencia dice, está científicamente probado, no me despero, digamos, los extremos se tocan. ¿Por qué metafísica cuántica? La física cuántica fue aceptada como parte de la ciencia en el Congreso, en la Convención de Solvay, de 1927, un conjunto de científicos que se juntaron a partir de 1911, la última creo que fue en el 2005, y en esa fue, apoteótica, yo quisiera haber sido mosquito. ¿Por qué? Porque estaban Einstein, Marie Curie, Heisenberg, Lorenz, que era el matemático de Einstein, Niels Bohr, estaban todos los capos de los capos, de la cuántica, de la relatividad, estaban la creme de la creme, brûlée. Y se juntaron para decir, a ver, ¿qué pasa con la física cuántica? La física cuántica llegó a resultados absurdos para nuestro mundo. Una partícula puede estar en varios lugares a la vez, las partículas están entrelazadas, es decir, no necesitan emitir fotones, luz de información para que llegue la información, lo hacen inmediato, pueden atravesar paredes, si está el observador da una cosa, si no está la otra. Digamos, ¿un lío? No, esto no es científico. Bueno, ¿qué sucedió? Se reunieron, y te la hago corta, determinaron que dentro del átomo, que es la parte indivisible de la materia, es un universo con sus propias leyes, que son leyes cuánticas. Hay un límite, hay una frontera, y viene el mundo que llamamos newtoniano, donde se cumplen las leyes que desde Sirius and Newton, que son la de la física, la de la aceleración, cinemática, fuerza, dinámica, se empiezan a instalar, y describen excelente nuestro mundo conocido, de hecho son leyes, la de la gravedad, sin ir más lejos. Genial. Entonces tenemos un universo dentro del átomo con sus propias leyes, un universo fuera del átomo con las leyes conocidas, y una frontera. Cuando aceptaron eso, dijeron, bueno, mientras que se queden adentro del átomo, y nadie empieza a decir que las personas pueden estar en distintos lugares a la vez, porque lo forman las partículas, estamos bien. ¿Qué pasó? Vino la metafísica. Y dijeron, a ver, hay una frontera, esa frontera se puede franquear, porque de hecho el ser humano, tenemos el mundo cuántico y el mundo no cuántico a la vez. Tu pensamiento, cerrá los ojos, si te vas a cualquier lugar del mundo, a cualquier momento, vos podés tener recuerdos, es decir, vas y venís, no hay tiempo y espacio que recorrer, es cuántico. Mientras que este, no, este cumple las leyes universales conocidas. ¿Habrá una barrera para franquear de ese pensamiento, traerlo a éste? Eso es lo que se plantea en metafísica cuántica, sanación cuántica, medicina cuántica. Digamos, tenemos ese poder y no sabemos ejercerlo, entonces lo vamos a ejercer. Esas serían las diferencias. Metafísica cuántica es porque creo que todo ese mundo cuántico yo lo puedo traer a esta realidad y lo practico y lo llevo a cabo como principios filosóficos, ¿sí? Así que, con esta diferencia, espero que te quede claro, si te interesa más, está el curso que lo estamos haciendo y vamos haciendo prácticas como teoría, como preguntas, como desarrollo, porque este va a ser el nuevo paradigma que impede en el mundo. Ya te lo avisé, no digas que no te lo avisé, no digas. Mirá el video que te dejo sugerido, dale. ¡Gracias!